¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Y te agradezco muchísimo que hayas atendido el puesto, de verdad. Espero que los clientes no me vayan a pedir a mí que les cante, porque si no, imagínate, me van a demandar. No tienes ningún problema, tú me llamas a mí y enseguida voy para allá. Bueno, ahora me voy que tengo que hacer muchísimo en casa. Luego te traigo la llave, mi amor. Te acompaño, mi amor. Sí, dígame. ¡Nicolás! No me imaginé que fueras tú. Te estaba llamando para invitarte a almorzar. ¿Te gustaría? ¡Por supuesto! Bueno, entonces paso por ti como las doce y media. Hasta luego. Mamá, mamá, ayúdame a arreglarme y a ponerme muy chula, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe tanta emoción? ¡Ay, aquel médico más hermoso del mundo me llamó para invitarme a almorzar! ¡No me digas! ¿Y de dónde sacaste ese médico? ¿Cuándo lo conociste si acabamos de llegar de viaje? No, es que no fue ahora, mamacita. Fue hace muchos años. Fue una vez que te acompañé al hospital. ¡Ay, y por lo nerviosa que estás! Se me hace que ese médico te encanta. ¡Ay, sí, mamá! Ayúdame a cambiar, ¿sí? Ayúdame a sacar... ¿Qué te buscó, Lolo? ¡No, no, no! A pesar de todo lo que te conozco, todavía me sorprende lo síndica que eres. Oye, no puedo creer que me estés llamando para decirme que te vas a reencontrar con tu amante. Lo voy a hacer. Y te lo cuento para demostrarte que me puedo burlar de ti cuantas veces me dé la gana. Y que te puedo humillar buscándome otro hombre, Eduardito. Hace años te dije que si querías divertirte o degradarte o como quieras llamarlo, en brazo de otro hombre... A mí eso no me importa en lo absoluto. La única que se rebaja como mujer eres tú. ¿Realmente es tan insignificante para ti que yo tenga otro hombre? No me importas como mujer. Vive tu vida como yo vivo la mía. Pero hazlo discretamente, porque no estoy dispuesto a tolerarte ni un escándalo más. Y esto te podría costar el divorcio y alejarte para siempre de tu hija. Martín me contó que al fin, que al fin le diste una esperanza de aceptarlo como tu novio. Bueno, sí he estado pensando en eso, Liborio. ¿Y, Rebequita? ¿No te decides aceptarlo porque te ata el recuerdo de Eduardo? No quiero hablar más de él, Liborio. Bueno, pero Rebequita, entonces acepta el amor de Martín. Eso haría a mi amigo el hombre más feliz de la tierra. Yo sé que él te ama con todas sus fuerzas, Rebequita. Pero, pero, pero bueno, sí, es verdad, la decisión solamente la puedes tomar tú. Yo sé que Martín es una gran persona, un excelente hombre. Y siempre me ha pedido una oportunidad y... ¿Sabes? Voy a serlo, Liborio. Me voy a convertir en la novia de Martín. Te voy a llevar a conocer unos sitios dibúteos. Petrica, ¿cómo estás? Mire, quiero presentarle aquí a mi tío Sinforoso. Él acaba de llegar de Venezuela y se va a quedar con nosotros una semana. Ay, pues, encantada de conocerlo, Sinforoso. Sinforoso. Usted es Petra, la cantante más famosa de tangos del mundo entero. Oh, sí, sí. Esa soy yo, sí, soy yo. Yo tengo guardado como si fueran de oro todos sus discos. ¿De veras? ¡Oh! Ay, yo no puedo creerlo, de veras que... Créalo, créalo, porque no solamente yo, muchas parejas se enamoraron escuchando sus tangos. Usted era la mejor de su época. Me llena usted de tantos halagos que me siento así como ruborizada, ya esto a mi edad. Arcoiris, ¿lleva a tu tío esta tarde a casa para invitarlo a una taza de café? Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Espéreme, espéreme sin falta, que acudiré, mi bella dama. Ay, estoy encantada de conocerte a ti. A tu respeto. Pero tío, estás perdido y atacón. Sobrina, mírame. Ajá. Creo que me acabo de enamorar. Ay. Ay. ¿No sentiste vergüenza al entrar aquí empujando mi silla de ruedas? Para nada. ¿Por qué voy a sentir vergüenza? A pesar de los años que llevo inválida, no me acostumbro a que la gente se voltee a mirarme. Es tu imaginación. Mucha gente está acostumbrada a ver personas en silla de ruedas. A lo mejor te miran porque... porque eres muy bonita. ¿De verdad piensas así? Claro que sí. Por eso te lo digo. Gracias. Bueno, brindemos. Sí, claro. Brindemos por ti y por esta amistad que crece día a día. Salud. Salud. Tal vez una de las cosas que nos une es que ninguno de los dos es feliz. Yo por mi parálisis y... tú por la ausencia de hijos. Mira, Niorca, yo... yo prefiero no hablar de eso. Lamentablemente Carolina no puede tener hijos y eso... eso acabó con todo. Pero ella no tiene la culpa de no poder tener hijos. Sí, lo sé. Eso realmente no fue lo que acabó con el amor. Lo que pasó fue que... bueno, ya no quiso buscar una solución de varias que existían. Y eso me... me llenó de frustración. Si tanto deseas tener hijos... tal vez podrías tenerlos... con otra mujer. Para tener hijos con otra mujer... tendría que divorciarme de Carolina. ¿Lo harías? ¿Serías capaz de divorciarte de ella? En la monotonía de mi suerte... nuevamente me dejó perder... no encontraba excusa... aquel motivo para mantenerme... no lo hagas. Bueno, nos vemos en el siguiente... vamos a ver. ¿Estoy un segundo. No, no, no. 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 Martín Bueno, Rebequita Si tú quieres, puedo llevarte a tu casa Gracias, Liborio Nada más guardo mis cosas Maestra linda, me acompañas al patio Para esperar a mi papito Eduardo Para que lo conozcas y vea lo linda que es usted Ay, mi amor Mira, te prometo que otro día voy a conocer a tu papá Pero ahora no tengo tiempo porque mi amigo vino a recogerme y ya me voy Está bien Hasta mañana, maestra linda Hasta mañana, mi amor Dame un besito Preciosa Que Dios te bendiga, mi amor Si sale de aquí Eduardo te puede ver No porque lo voy a ver escondidas Quiero saber si Marcelita le dice que su maestra se llama Rebeca No porque no lo voy a ver escondidas Lo voy a ver escondidas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?